¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Vimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la cura del bautizo, cantaron los ruidos señores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día no son Oh, levántate de mañana, mira que ya amaneció Me la encontré ayer y me dijo que cumplía y yo le dije, te vas a tardar el cumpleaños Ahora Bueno, no sé, ¿cómo está? Ya vimos allá afuera Ustedes mando, muchachos, si quieren que sigamos, si quieren que paremos